Mirando a cámara, ¿eh? ¿Nos decís tu nombre, por favor? Nazareno. Walter, Walter, escuchame. Estamos acá en medio de la comunidad. En medio de la nada. Sí, sí, pero nadie sabe dónde queda la escuela, la escuelita esta donde tenemos que hacer base y dormir. Walter. Bueno, terminamos acá. ¿Ya está? Voy a hacer más entrevistas. ¿Cómo se ve? No hay nadie. Es como si se los hubiese tragado de la tierra. ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡Corran! ¡Corran! ¡La puta madre! ¿Qué fue esto? ¡Corran! 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 ¡No tiran la tierra! ¡Vamos! ¡No tiran! ¡No tiran! ¡Corremos! Soy Lucía Martínez, estoy con Juan Jorduna y con Mario... ¡No tiran! ¡No tiran! ¡No tiran! ¡No tiran! ¡No tiran!